Los tipos de palabras. Ahora le llaman categorías gramaticales. Si alguna vez no sabéis un tipo de palabra, si la buscáis en el diccionario, al principio viene el tipo de palabra que es. Por ejemplo, si pones M es un sustantivo masculino, si pones F es un sustantivo femenino. Pones ADJ un adjetivo, ADV es un adverbio. Lo podéis ver al principio, tenéis la lista de lo que es cada cosa. Y la buscáis. Para mí hay dos grupos de palabras. Las que rodean a los sustantivos, ya sabéis lo que son sustantivos, el nombre que indican realidades. Y alrededor están los determinantes, que la determinan. Ya hemos visto los determinantes posesivos, demostrativos, numerales, etc. Y los pronombres que la sustituyen. Que también los vimos ayer. Yo supongo que como sois tan buenos, cogeis y cuando llegue a vuestra casa lo estudiáis. ¿Vale? Eso es lo que hace un estudiante. ¿Vale? Y aparte de los determinantes y los pronombres, alrededor de los sustantivos también están los adjetivos, que señalan propiedades de los sustantivos. ¿Vale? Es un grupo de palabras. Y luego otro grupo de palabras para mí son las que le rodean al verbo. El verbo, que indica acciones. Y el adverbio, que va junto a él, indica alguna propiedad del verbo. Por ejemplo, llegamos pronto. Pronto es un adverbio de tiempo. Muy bien aquí los adverbios, ¿no? Y luego hay palabras que sirven para conectar. Que son las preposiciones. Que ahora tiene que salir de memoria. Ah, antes cabe con contra de... ¿Alguien se la sabe? Yo. No, de primero. Y las conjunciones. Y, o, no, pero, sin embargo. Que sirven para unir palabras, pero también para unir oraciones. Bueno, pues no, tengo visto esta, 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 esta. Falta esta nomás. Las preposiciones las tenéis que saber. Las conjunciones son I, O, pero, sin embargo. Así que yo creo que ya podéis empezar hacer análisis morfológico, que es sacar una palabra y decirlo.